Hola Dani, en la tierrina te tenemos, ¿verdad? Ya lo adelantaba un poquito antes. Casita en Salinas, sí, aquí estoy. Bueno, Dani, queríamos hacer un programa contigo un poco especial, porque siempre estamos hablando en presente o en pasado, pero ya que estamos, bueno, pues en momento de recapitulación estos finales de año y en lo que siempre es una nueva esperanza, que es un comienzo de un año nuevo, ¿qué le va a traer en términos de viajes a Dani López el año 2022? ¿Dónde vamos a poder ver, ya sea en este programa, ya sea a través de tus redes sociales? Pues todo va a depender del COVID, otra vez. La verdad, hay muchas cosas en el aire y es imposible saber si los viajes que están planificados pues van a salir adelante o no. En teoría, tengo bastantes destinos chulos, los viajes ya están confirmados, están llenos de gente, tengo billetes para bastantes países ya, pero estamos un poco aún con... ¿Qué pasa? Que claro, en Europa vemos que están muchas cosas abiertas, muchos países con restricciones, pero puedes ir, pero en muchas zonas del mundo, en Asia, por ejemplo, la cosa sigue muy cerrada. Entonces, mira, yo en febrero me vuelvo a Ghana, pero después de allí voy a unas islas que son muy poco visitadas, muy poca gente ha ido a ellas, tengo muchas ganas de ir, que son las islas de Sao Tomé y Príncipe, que están frente a la costa del oeste de África, frente a Gabón, y hay ahí casi 30 especies de aves endémicas, y no, vamos, yo no conozco a casi nadie que haya estado allí. Con el nombre es colonia portuguesa, entiendo, ¿no? Tomé y Príncipe, creo que eran... sí, debió ser colonia portuguesa, ahora ya son independientes, totalmente. Y bueno, eso va a estar interesante. Después tengo un viaje a México, al oeste de México, entre marzo y abril. En mayo tengo un viaje a Georgia, Turquía y Chipre, que esos en teoría van a salir. Y luego, pues, ya hay más incertidumbres, porque en junio tengo un viaje a Mongolia, que lleva dos años posponiéndose, porque Mongolia está cerrado, a cal y canto. Entonces, a ver si sale Mongolia. Mongolia es uno de mis países favoritos, y tenía muchas ganas de volver ahí. Entonces, a ver si hay suerte. Y luego, bueno, tengo un viaje a Siberia. Ese es el viaje que más ganas tengo del año que viene, a una zona súper remota del noreste de Siberia, que lleva también dos años posponiéndose, y que espero que esta vez, pues, por favor, por fin, salga adelante. Y ya en otoño también bastantes cosas, pero que ya es mirar muy al futuro, porque ya sabes, tengo... Bueno, yo os digo, están saliendo un montón de zonas geográficas en un auténtico bombardeo aviar que nos está lanzando aquí. Dani, recordad que podéis hacerle cualquier tipo de pregunta. Oye, hablando de Siberia, ¿qué estamos viendo aquí, Dani? Pues mira, de la gaviota que estuvimos, que estuvisteis hablando con Nacho... Es una belleza. Esto es la famosa, que es bastante famosa entre el mundo ornitológico, la famosa gaviota de Ross. Esta es un adulto en plumaje nucial, en una zona de cría. Las zonas de cría son prácticamente inaccesibles y la gran mayoría de ellas desconocidas. No se sabe dónde crían las gaviotas de Ross. Oye, esto es un cuento y es una historia, ¿no? Que en un mundo con tanto dron, todavía no sepamos dónde cría un ave tan bella como esta, a mí me encanta que sea así. Ojalá estemos mucho tiempo sin saberlo, ¿no? Mirad qué pájaro, mirad qué gaviota. Es increíble esta gaviota. ¿Qué pasa? Pues solo se conocen unos poquitos sitios con unas pocas parejas, unas colonias pequeñas, en Siberia, en Groenlandia, en Canadá Ártico y tal vez creo que en total de los sitios conocidos hay como 150 parejas, 200 en total, que se conozcan. Pero en Alaska hay un lugar en otoño donde hay migración de gaviota de Ross a mis días de octubre, en Barro, y allí hay otoños que pasan 15.000 gaviotas de Ross. Entonces, faltan 14.500 gaviotas de Ross a día de hoy por saber dónde están. Pues no son pocas, ¿eh? Oye, nos preguntaban, bueno, saliéndonos un poco de tu sección, y bueno, hay un tema seguramente también delicado porque tenemos todo tipo de opiniones y de amigos que nos acompañan, pero bueno, están preguntando ahí un poco tu opinión. ¿Qué opinas sobre tener pájaros como mascotas en casa, Dani? A ver, mientras sea legal, mientras no sea un ave que tú has cogido de forma ilegal, de un nido, o sea una especie protegida, o sea un ave exótica que no tiene los permisos, claro, eso no es aceptable, obviamente. Si es ilegal, ya está. Personalmente, yo no he tenido nunca aves en mi casa, personalmente. No estaría personalmente contento con un ave enjaulada, yo personalmente. Entiendo que otras personas puedan opinar lo contrario con según qué especies, que es verdad que son aves criadas casi para estar en cautividad en una jaula como determinados canarios, por ejemplo. Pero a mí, claro, yo me cuesta entender. Otra cosa es tener un ave que se está recuperando, como suanín, que las cuida, aves que igual ya no pueden estar porque tienen ala rota afuera en el medio natural y las tienes para, porque es mejor tenerlas ahí que matarlas, por supuesto. Pero a mí me costaría muchísimo entender que alguien tenga un loro en casa, sabiendo que pertenece a una especie que debería estar en la naturaleza de forma salvaje, ¿sabes? Por supuesto no es tan sencillo, no es que yo ahora diga que si tú tienes un loro lo sueltes porque se va a morir posiblemente, ya no va a volver a la selva. O muchas especies de estas ya se han criado en cautividad y ya no se pueden soltar. Pero aún siendo legal y aún siendo, bueno, una opción más y yo no comulgo mucho con eso, con tener algo en casa. En todo caso sí que nos quedamos con una reflexión que es la que da Dani, ¿no? Que siempre respetando la legalidad y otra cosa en la que él también va a estar de acuerdo, que es el bienestar y tener muy claro que convivir o tener un ser vivo no es tener un juguete ni nada parecido. Son animales con muchísimas necesidades y que es en todo caso una responsabilidad enorme, yo diría. Ethan nos escribía hace un momentito, un muchacho de 11 años. La verdad es que una de las cosas que tanto Nacho Vega siempre dice como tú, esas ganas que tenéis de rejuvenecer este mundillo, el mundo aviar, pues aquí tenéis seguidores de Pasearinos Televisión con 11 años y con ganas de seguirte. Entiendo que nos escribes a través de tu madre o alguna amiga, Cristina, ya mayor y que cómo te pueden seguir, Dani, ¿te pueden seguir en Facebook, por ejemplo? Claro, bueno, ya en este programa nos pueden seguir a todos y por supuesto en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Yo subo muchas fotos y mira, hablando en un minutito de esto, que yo siempre creo que involucrar a la gente joven es algo prioritario, fundamental, que lo necesitamos todos y que poco a poco pues yo estoy bastante contento con cómo están saliendo las cosas. Mira, hace tres días, el 26, 27 y 28 de este mes, organizé una quedada para pajareros jóvenes de toda España, en Santoña. Vinieron casi 20, 25 chicos de entre 12 y 18 años con sus padres, algunos en bus, en tren, de todos los puntos de la geografía española. Ya habíamos hecho una previamente en estaca de bares en verano. Fue un éxito, creo, toda la gente está súper contenta y creo que, bueno, pues que hay que apoyar estas iniciativas, ¿no? Por supuesto, al final sí que los padres y madres son prioritarios y sin ellos pues tampoco se podrían hacer porque, claro, nadie conduce, pero yo estoy motivado y estoy viendo que, por primera vez, que yo era muy negativo con esto y pesimista y veo que, bueno, que poco a poco sí que hay gente y que igual con las redes sociales es más fácil captarlos, captarlos en el sentido de que sepan que hay más personas jóvenes ahí, como con Guille, ¿no? Claro, y ahora, Izan nos estaba diciendo, ¿no? Bueno, es que algunos de mis amigos no entienden esta afición mía. Mira, Izan, el mundo desde, al menos, desde que yo lo conozco, que ya tengo más de 40, siempre ha estado lleno de gente joven, curiosa, con ganas de saber más sobre el medio natural y a veces no siempre todo el mundo lo entiende, pero si eres capaz de transmitir tu pasión, que seguro que la tienes al resto de los amigos, van a flipar porque realmente esto nuestro, el pajarear, el mirar al medio ambiente, es una pasada gratuita y al lado de casa. Y encima podemos contar con gente generosa como es Dani, que no solo hace estas visitas para el grupo también, Aves Asturias, Pasearinos TV de Facebook, también hizo una quedada en Celuán hace un tiempo que fue bien festejada por todo el mundo porque es un tipo generoso y un lujo para nuestra tierra. Dani, ¿contamos contigo para la próxima temporada? A muerte, por supuesto, por supuesto que sí. Y repito, toda la gente que esté preguntando o Izan no, intentad contactar con algún grupo local, con Mavea en la zona central de Asturias, con Seba Asturias, con quien sea que podáis, incluso vía el grupo de Facebook de Pasarinos TV, es lo mejor, o sea, hay más gente, lo que hay que saber es que hay más gente, incluso de vuestra edad, gente joven, y gente que esté interesada en ayudaros y en sacaros. Nosotros estamos aquí también para eso, para generar comunidad. Y alguna idea pues daré al final del programa. Oye, nos mandabas un vídeo también curioso, para despedir la sección de hoy. Pues sí. ¿Qué estamos viendo? Esto es bastante increíble, además, porque como a muchos os gustan, sé que os gustan los limícolas, y hablando también de las gavetas de Ross y el Ártico, pues esto es un vídeo de una especie de limícola que a veces llega en otoño a Asturias. Este año ha habido en el entorno de Cabo Peñas. Es el Correlimus Canelo. Ya veis que hace un baile como, vamos, absolutamente increíble, casi como un ave del paraíso. Eso es un display que hace el macho para atraer a las hembras. Y esto está grabado en la tundra de Barro, el lugar donde os dije que pasan las gavetas de Ross en Alaska. Entonces, ya ves, hay una cantidad de comportamientos en las aves, pero aquí delante de nosotros, de aves comunes, de cualquiera, que nos sorprenden todos los días. Solo hay que estar con los ojos muy abiertos y tener ilusión y ganas de salir al campo y fijarse. Pero en cualquier lado, tenemos cosas chulas que ver, en los parques debajo de casa, en cualquier sitio. Y gracias a ti, pues las vemos mejor y con más ganas. Hablamos de comportamiento. Te despido, Dani, pero hasta pronto. Y bueno, enseguida vamos a poder ver al Dr. Loy con el que seguimos indagando. Te animo a que lo veas hoy, porque bueno, seguro que sabes mucho de lo que él va a plantear, si no todo. Pero a mí me ha resultado especialmente curioso esta sección. Dani, nos vemos. Un abrazo enorme. Feliz año. Y el año que viene, más y mejor. Feliz año a todos. Gracias. Feliz año, Dani. Pásaro, adictos. Hola, soy Nacho Vegas en esta vida. Pero en otra vida, si pudieras coger, sería una mavea. O lo que yo lo mismo, un cormorán moñudo, porque yo el pájaro más peche de todos los pájaros. Y eso yo lo que a mí me dio a prestar. Pero como estoy en esta vida, y nada más que soy Nacho, pues lo que puedo hacer, yo mandaos un saludo per cariñoso a David y a toda la gente que acompañó en esta temporada de Pásarinos TV y desea ellos que haya muchas noches más temporales. Un beso. Adiós. 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 Adiós.